¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Metros de Vida. ¿Dónde vamos? ¿Dónde nos dirigimos? ¡Qué preguntas, ¿verdad? Todo el mundo, al fin y al cabo, tiene un destino. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a un programa más de ¿Quién es quién? Hoy, ya saben, vamos a conocer a otra actriz española. Y este es el líder del PSOE, Ruhalcaba, que acaba de proponer al PP un gran pacto para luchar contra el desempleo. 16.000 es el número de licencias que día a día recorren las calles de nuestra ciudad, las carreteras de Madrid. Pero dentro de cada una de estas licencias, cada uno de estos taxis, hay una historia que contar, ¿verdad, Laura? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Las próximas jornadas van a estar marcadas, sobre todo, por una inestabilidad atmosférica que está afectando ya al sur de nuestro país y que se va a ir desplazando a distintos puntos de la geografía española. Bueno, pues hoy aquí vamos a conocer un poquito más de esos destinos de las personas. Por ejemplo, ¿no vais en el metro un día y os encontráis a esa mujer mayor y repleta de bolsas? ¿La habéis visto? Y habéis pensado seguro, esta viene de hacer la compra, ¿eh? ¡Qué linces! Y hoy, además, nos vamos a poner caretas y máscaras. Y vamos a escuchar chirigotas porque ya se acercan los carnavales. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Más que Vidas, el programa en el que vamos a hablar de eso precisamente, de las vidas de todas las personas que nos rodean en el día a día. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Una Historia para Contar. Esta tarde tenemos unas historias verdaderamente espeluznantes. No va a dejar indiferente a nadie, ya les aviso. Porque si vosotros queréis expresaros, contar un desengaño amoroso que hayáis tenido en los últimos tiempos, gritar a voz en vivo que estáis enamorados. Tampoco os existía el dinero como tal, pues lo que hacían eran intercambiar un viaje, pues me das un kilo de harina, ¿no? Y todos están contentos. Anoche la fotografía de familia dejó algunas lecturas. El presidente español entró en el encuadre de la foto, el último, y saludó al trío formado por Rousseff, Agera Merkel, y la presidenta argentina, Cristina Fernández, se fue al otro lado de la escena e incluso tuvo que recolocarse junto a la esquina. Te vamos a grabar y te vamos a emitir hoy aquí, porque tenemos un encargo y el protagonista puede ser tú. Bienvenidos a Metros de Vida. Metros de Vida Metros de Vida Metros de Vida Metros de Vida